¿Qué es el sistema de salud? 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 De la misma forma, también mejorar lo que son la parte social con viviendas sociales, si bien en un inicio nos hemos comprometido a la población de qué íbamos a conseguir, lo estamos haciendo. También agradecemos en ese aspecto al presidente Lucho, también por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, a la cabeza del ministro Edgar Montaño, que también se nos ha comprometido inclusive más de 200 viviendas. Tenemos el objetivo de poder superar hasta que cumplieron nuestra gestión, más de 180 viviendas, hasta el momento tenemos más de 85 viviendas que ya se han concluido, inclusive en sus diferentes modalidades. De la misma forma, también nuestro objetivo es poder consolidar lo que no simplemente va a beneficiar a Tilipaya, sino que también a toda la población de Cochabamba, el tema de la continuidad de la circunvalación, de la primera circunvalación, que en este caso del sector de Tilipaya, llamaría Chapsilca, que en este momento lo estamos elaborando del proyecto a diseño final. Esperamos poder también coadribar con la gestión y que el presidente Lucho también nos pueda ayudar porque no es simplemente una vía de Tilipaya, sino que también es una vía troncal por donde podemos solucionar inclusive varios problemas de la avenida Blanco Galindo, de Quillacolio, porque por ahí hasta donde está el sector de Beijing va todo el transporte pesado, que mejor puedan ir por la parte norte y que no tengan que entrar a la parte de la Blanco Galindo y obviamente generar las congestiones que a veces se generan. Entonces, muy aparte de ello también, la parte de la cordillera, seguir fortaleciendo a los que son nuestros productores, no solo agropecuarios, también tenemos piscicultores, también tenemos productores de camélidos, también tenemos apicultores, diferentes sectores. Lo más importante y a mí que me satisface en todo lo que hemos hecho para los hermanos de la cordillera es principalmente en la parte subtópica. Ustedes saben que nosotros colindamos en la parte nordeste con Villa Tunari, colindamos con Sacaba, que por cierto ya hace poco lo hemos venido cerrando el tema de límites con Sacaba, hasta cierto sector, con un aproximado de más de 113 kilómetros prácticamente, pues es también un avance, y es histórica para Tigris Bahia, porque definitivamente nunca un centímetro se ha pedido consolidar en el sublimites con ninguno de los municipios colindales. Más bien, ya en nuestra gestión prácticamente ya hemos hecho este paso importante, estamos próximos también con cerrar por lo menos en un tramo con un municipio cercado, también de la misma forma con Quillacoya, con el que sí hemos tenido mayores dificultades y creo que vamos a seguir teniendo es con Colcapírua, porque definitivamente tal vez nuestras anteriores autoridades no han hecho como corresponde el tema de los límites, quizás esas sean las dificultades que el día de hoy todavía estamos cargando. Sin embargo, en la parte norte, en la parte subtrópico, nosotros no tenemos nada que envidiar al lado de Chapare, porque tenemos todos los productos subtropicales, así que lo único que faltaba era viabilizar, canalizar vías de acceso que permitan sacar a los productores acá. Imagínense desde el último tramo que llega la vía para movilidades prácticamente hay que caminar 3 o 4 horas y son incluso caminos inaccesibles que apenas puedes caminar por una sendita. Imagínense nuestros productores cómo cargaban los productos desde ahí adentro para sacar el sufrimiento. Todo el problema que tenían de verdad, eso llenaba de tristeza, pero en este caso ya hemos aperturado el camino, iniciamos estos dos puentes, llevarlo a la cabeza del precio de un producto con el programa de Fondo de Unión, así que ha sido importante en el sector también podamos coariguar en esto. Y obviamente se ha hecho una buena inversión que también está gestionando, estamos realizando en otro puente más, para que tengan más acceso para sacar los productos de nuestros compañeros acá por día. También ha sido uno de los retos más importantes que hemos asumido porque el municipio lo hemos tomado en momentos bien complicados. Primero con los problemas sociales de 2019, segundo con la pandemia y más, yo he estado en un méxico, como médico también, como personal de salud, definitivamente hemos andado por toda Cochabamba, cumpliendo con nuestro servicio para lo que nosotros como médicos hemos jurado. Y prácticamente en todo lado, yo creo que también eso ha permitido que yo esté encabezando este lindo municipio en este momento. Así que primero nos han hecho un recorte de más del 45% del techo que recibíamos anteriormente. y le decía que el municipio de San Leado tiene una déficit bastante importante, con más de 29 millones de bolivianos, deudas con Elfec. Con Elfec, imagínense, uno de los que más me satisface también es que en Elfec teníamos una deuda por alumbrado público con más de 9 millones de bolivianos. Igual, y esto hemos venido bajando prácticamente todos los años, todos los años. Imagínense cuánta deuda tenemos actualmente con el sistema con Elfec. Tenemos cerca de 400 mil bolivianos, tanto prácticamente hemos bajado porque hemos optimizado varias cosas, hemos hecho diferentes planes de trabajo para poder disminuir y que tengamos que pagar con lo que es real nada más, y no pagarlo por los puestos que aquí ni siquiera ya cumplimos el servicio. O sea, en diferentes situaciones. Y otro de los retos obviamente era también ganarnos la confianza de la población en el tema impositivo. Hemos generado diferentes políticas de ingreso desde recaudaciones y eso prácticamente nos ha permitido también que tengamos un poquito más de presupuesto a pesar de los recortes presupuestarios de coparticipación incluso de IDH. Imagínense antes igual, esto no fue el fin de criticar ni nada por el estilo, entendemos la situación actual de nuestros hidrocarburos, por tanto entendemos también los recortes que estamos padeciendo con el tema de IDH, porque antes Tiquipa ya recibía más de 20 millones de bolivianos por temas de IDH, pero actualmente estamos recibiendo 6 millones, incluso con la probabilidad de que no nos lleguen los 6 millones de bolivianos en toda la gestión. Pero definitivamente hemos visto su plan, nuestro presidente Lucho, de nuevas fuentes de ingreso con el tema de gas, de petróleo y todo aquello con semienta a lo que son los recursos naturales, pues definitivamente tenemos la esperanza de que esto pueda mejorar en la siguiente gestión. Así que este reto lo vamos cumpliendo, decía el tema de recursos propios por ejemplo, cuando hemos ingresado quizás lo máximo que se podía recaudar en recursos propios no superaban los 30 millones de bolivianos. Cuando hemos entrado en el primer año nosotros prácticamente nos hemos encontrado con casi como recursos propios cerca de 9 millones de bolivianos, que actualmente estamos prácticamente superando los 36 millones de bolivianos. Imagínense todo el porcentaje que hemos tenido que superar. Y esto es un indicativo, es un indicativo de que nosotros hemos generado confianza con la población y la población ha confiado en nosotros y por eso es que ha cumplido con el tema impositivo, a pesar de que no tenemos como municipio un catástrofe. Si tuviéramos catástrofe, como alguien decía, un visitante decía, que equipara debe generar ingresos abismales, posiblemente cerca de lo que genera igual cercano, pero imagínense, cerca de lo que genera más de mil millones de bolivianos en recursos propios y nosotros apenas generamos 30 millones actualmente, más de 36 millones obviamente, pero tenemos la esperanza de que se pueda consolidar también, que la población entre en conciencia también, en tema impositivo, cuando vendremos y tengamos el catástrofe, limpiamente la población esté consciente de que sí tiene que pagar lo que realmente corresponde. Hay algo que Tiquipaya tiene y que quizás no se ha podido mostrar a Cuchabamba mismo, a Bolivia, a pesar de que muchos municipios se conocen. Tenemos primero tres pisos ecológicos, una parte de los valles, una parte artiplánica y una parte subtropical, del que también le hablaba. Y muy aparte de ello tenemos quizás uno de los futuros fuentes de ingreso económico, el turismo, también tenemos espacios turísticos hermosos, que yo mismo conocía aquí en Tiquipayaño, siendo la parte de la cordilla, no teníamos conocimiento de estos hermosos lugares, inclusive lugares ancestrales, que nadie conocía más que los comunarios, que nunca han sacado flores, estamos prácticamente encaminando aquello, pues es así que para todos que nos han acompañado desde el primero de septiembre, prácticamente conocen las capacitaciones, las aperturas, inclusive hemos sido el primer municipio en normar y reglamentar también el manejo y algunas de las rutas turísticas que tenemos en Tiquipayaño. Muy aparte de ello tenemos la parte gastronómica, creo que también nos hemos consolidado como una zona heladera, artesanal sobre todo, ya hemos decretado nosotros como patrimonio también del municipio gastronómico de Cochabamba, y muy aparte de esto también creo que hemos sido pioneros en dos aspectos importantes, sobre todo concernientes a la parte social. Hemos creado la ley de infancia temprana ateniéndonos a los problemas de niña a niña y adolescente que teníamos, más bien con las diferentes instituciones que Tiquipaya ha trabajado desde hace más de 20 años prácticamente en ese aspecto, y así que al día de hoy inclusive tenemos como más casas amigas para la mujer, para que todos los que tengan problemas sociales, quizás no solo mujeres, niñas, niñas, incluso personas varones los que puedan venir, y así que tenemos casas de acogida. Tenemos diferentes adelantos en tema de defensoría también de la mujer y de las niñas también. Y también tenemos la planta de compostaje, quizás más grande, y uno de los pioneros también en este aspecto de recolección diferenciada de basura también a nivel nacional. Creo que gracias a ello también muchos municipios nos vienen a visitar, inclusive traen a sus técnicos para que se puedan capacitar con la experiencia que tenemos en este tipo de aspecto, incluso en la recolección diferenciada de basuras. Así que tenemos muchas potencialidades, lo que sí tenemos mucha necesidad obviamente, un municipio en desarrollo prácticamente cada día que pasa aparecen unas necesidades y lamentablemente los recursos quizás no nos acompañan para poder cumplir al 100%, pero tenemos la esperanza de que esto mejore y que también nosotros mejoremos como municipio. Estoy seguro que todos los que conocen Tiquipaya quisieran vivir ahí, en algún momento también nos habían visitado, bueno, cuando vino el presidente a entregar las diferentes obras también ha dicho que se había vivido en Tiquipaya. Y así viven personalidades importantes en Tiquipaya, periodistas deportivos de amplia trayectoria como el Toto Arrebalo, por ejemplo, de nuestros vecinos de Tiquipaya, también nuestro mismo exgobernador, el licenciado Canelas vive ahí, periodistas, personajes importantes en los diferentes condominios, en las diferentes urbanizaciones que tenemos, viven ahí porque definitivamente Tiquipaya tiene el privilegio de tener agua 24 horas, que creo que mucha gente, mucha de la población de Cochamama buscamos eso. Y muy aparte de ello, todavía seguimos conservando, inclusive en la parte de los valles, lo que son las áreas agropecuarias, todavía hay asociaciones de productores de hortalizas que siguen manteniendo espacios productivos y nosotros en eso también con temas de riesgo seguimos apoyando. Por supuesto, este creo que ha sido uno de los peores problemas que he tenido que afrontar y hoy en el municipio al inicio de mi gestión, porque nos han dejado una obra al inicio de ejecución y nosotros teníamos que dar continuidad, primero con lo que es el emisario principal y obviamente también paralelamente trabajar con lo que es el proyecto de la planta de fondos de aguas residuales y que obviamente esto generaba una inversión importante, más de 140 millones de bolivianos prácticamente, más el emisario, después por todos los problemas sociales que hemos pasado definitivamente hasta nos hemos hecho denuncias, hasta me he dicho declarar persona no grata en dos de mis comodidades, de mis hoteles. Bueno, hemos pasado desmanes prácticamente en este aspecto, pero al día de hoy también por los problemas que ha habido en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, prácticamente el financiador que nos había garantizado inicialmente todo lo que corresponde al financiamiento, pues se ha retirado, se ha retirado y nos hemos quedado al aire hasta cierto momento, pero más bien se ha ido trabajando también, con las gestiones del Presidente Lucho y de los nuevos ministros que han venido asumiendo esta cartera, pues de que sí continúe con este proyecto y en este momento está en proceso de elaboración del proyecto de diseño final y paralelamente también estamos viendo con todos los proyectos que también están estancados en la asamblea, que no nos aprueban los créditos, pues esto también perjudica porque dentro de eso están las carteras y los programas de saneamiento básico y principalmente con el programa de saneamiento del río Rocha, que es en el que estamos inmersos con la planta de tratamiento de aguas residuales. Y esperemos que esto se consolide, estoy seguro que obviamente van a venir los problemas sociales nuevamente cuando se reactive la ejecución de esta hogar. Pero sin embargo también estamos conscientes de que es el compromiso del Presidente Lucho y tiene que ejecutar, si se puede ejecutar. Bueno, le decía, yo creo que yo he pasado quizás como profesional los peores momentos en temas de salud. Si bien yo me gradué como profesional en 2012 y he asumido con ese trabajo en 2013 prácticamente, a partir de ahí venía ejerciendo casi ocho años prácticamente con esta función noble que es para nosotros, de poder servir a la población y de poder sanar a la población, no a los enfermos, sino de poder trabajar de forma horizontal con toda la población en la parte de salud. Y en la pandemia, creo que he llegado a la conclusión de que en la pandemia todas las personas que han estado en pánico, todas las personas que prácticamente tenían ese temor de este virus, más han tenido problemas psicológicos y todo aquello. Bueno, yo decía, no, ¿quién no va a hacer? Prácticamente hacía un lado de este temor y gracias a ello no me enfermaba, inclusive durante la pandemia. Y estaba expuesto en todo momento en el hospital de Quillacoy, yo trabajaba en un centro de salud de Villa Asunción en ese entonces. Obviamente mucha gente llegando al centro de salud fallecía, no podíamos hacer nada. A los que sí podíamos salvarlo con reanimación, que estaba prohibido en aquel entonces, me he hecho llamar la atención en varias oportunidades en el hospital, porque imagínense que venga tu paciente y que venga al lado de su familia y que no puedas hacer nada y no puedas tocarle, es complicado, entonces uno no tiene ese corazón y ya por lo menos algo hay que hacer, tratar de reanimar para que continúe con vida y demás situaciones. Y muy aparte de esto, también hacíamos ese servicio, no solo en Quillacoy. Yo tenía un autito azul en el que andaba por toda Cochagama prácticamente. Yo creo que los militares que resguardaban los puentes ya conocían y ya salían, me dejaban demasiado el paso libre cuando pasaban con pijamita. En muchos casos incluso en Chor y en Polerita, porque definitivamente uno no tenía que exponerse tanto al virus y tener toda la rota y cuando llegabas a casa era lo más sencillo secarse en Chor y una Polerita. Y un barbijo prácticamente, ni guantes muchas veces utilizaban. Entonces, yo creo que esa valentía que hemos mostrado frente a esta pandemia y también le hemos ayudado a mucha gente, principalmente a la población. Incluso me he hecho denunciar en mi casa, no me han denunciado porque había colas para la atención en el consultorio provisional que habíamos armado en mi casa para atender a estos pacientes, pues me han denunciado y le han dicho estás traiendo enfermos, nos vas a enfermar más acá. Entonces, definitivamente el objetivo no era eso, sino ayudar a la gente que realmente estaba padeciendo. Y después hemos ido en un momento a PAN, digo a Trinidad, en su peor momento en el que prácticamente como en cadena estaban padeciendo las personas y ha sido también doloroso poder participar ahí. Hemos estado casi un mes con voluntarios en Trinidad. Y por todo aquello me proponen y me dicen, tienes ese don de servicio, ¿por qué no asumes? Como acá yo dije, escucha, nunca he pensado ser político y soy médico, si alguna vez he pensado ser ingeniero, abogado, pues pero político jamás. Pero me proponen y no podías rechazar, decir, no, pues si me propones por algo. Pusieron su confianza en mí y a partir de una comunidad prácticamente hemos salido como candidatos, hemos superado incluso varios obstáculos. Había gente del mismo instrumento que querían de alguna forma hacerme caer. Me inventaron varias cosas, más bien gracias a Dios en mi vida profesional, en mi vida personal he tenido problemas legales con nadie, absolutamente con nadie, no he hecho daño a nadie, pero mucha gente me ha buscado hasta lo que no tenía, no me han inventado miles de cosas, pero gracias a la confianza de la población pues se ha logrado y se ha mantenido y nos hemos mantenido, por eso ahora sigo aquí. Esperemos poder concluir como corresponde la gestión y como alguien dice, salir por la puerta ancha, yo creo que las obras entran por los ojos, lo que vayamos a cumplir, mejor dicho, lo que vayamos a hacer y seguir haciendo de tantas cosas que ya hemos hecho, pues definitivamente la población va a juzgar cómo termino yo al final de la gestión. Pero mi objetivo es seguir trabajando como lo hacía siempre, yo creo que para eso también he estudiado, seguir siendo médico. Si bien por estas situaciones, porque estoy aquí cinco años, me podía hacer una especialidad que me hubiese gustado, pero no es tarde, quizás después de terminar mi gestión, pues pueda también encaminarme y hacer una especialidad, porque siempre me gusta, cirugía general. Primero, felicitamos a todos los 15 años en los 67 años de vida, de verdad, yo agradecido de toda la confianza que nos han puesto, si bien no podemos llegar a toda la población, por lo menos la mayoría de la población respalda la gestión, y también tenemos dificultades y todo aquello por en ese aspecto, nosotros vamos a seguir trabajando para que Tiquipaya siga creciendo. Queremos seguir manteniendo a Tiquipaya como capital de las flores, y prácticamente una ciudad limpia, una ciudad saludable, una ciudad con sabiduría y educación. Así que en ese aspecto, pues muchas felicidades a nuestra querida Tiquipaya, pues muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente. Pues también tenemos que ir a la población, de esta invitada a Nima, tal vez, y que Tiquipaya en Chenaupama en Renampa, con Andías, Jalaya, cumpleaños, Nidia, mucho mucho en Itchaipi. mañana a la población Tarsiga acompañada en la gruta, principalmente en estos momentos que son difíciles, difíciles que hagan con el tema, hay quemas, tu quema, problemas, problemas sociales, estas marchas, los amenazos de bloqueos y todo ello, pero nosotros como municipio hay que seguir trabajando por el bien de toda la población.